El Dr. Lipton ha impartido clases de biología celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y más tarde llevó a cabo estudios pioneros de epigenética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford que lo llevaron al convencimiento de que nuestro cuerpo puede cambiar si reeducamos nuestras creencias y percepciones limitadoras. El problema siempre es el cómo. ¿Cómo cambiar la información del subconsciente? Antes de continuar, déjanos un me gusta, un comentario y suscríbete a nuestro canal. Lipton afirma que la bioquímica del cuerpo es extremadamente compleja y los medicamentos normalmente no tienen esto en cuenta. Nos dan medicamentos para la enfermedad, pero la mayor parte del tiempo causan más males que beneficios. Las llamadas efectos secundarios son en verdad efectos directos. Así, lo mejor es concentrarse en una medicina más holística que ataque los orígenes de las enfermedades, que están en la conciencia, y no los síntomas o expresiones de las mismas. No somos víctimas de nuestra genética. En realidad, es el ADN el que está controlado por el medio externo celular. ¿Qué significa esto? La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona. Nosotros recibimos la información a través de los cinco sentidos, y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros propios pensamientos, tanto los positivos como los negativos. ¿Somos lo que pensamos? Sí, y cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra biología. Los estudios que empezó Lipton hace 40 años demuestran que las células cambian en función del entorno. Es lo que llamamos epigenética. Epi significa por encima de la genética, más allá de ella. Aprendemos a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoran. Lo que escuchamos y vivimos nos forma. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Somos víctimas de nuestras creencias. Pero podemos cambiarlas. El subconsciente es un enorme procesador de información un millón de veces más rápido que la mente consciente y utiliza entre el 95% y el 99% del tiempo la información ya almacenada desde nuestra niñez como un referente. Por eso, cuando decidimos algo conscientemente como, por ejemplo, ganar más dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que es muy difícil ganarse la vida, no lo conseguiremos. El resultado de nuestra vida, es decir, nuestra vida hoy, no es más que el reflejo de nuestras creencias alojadas en nuestro subconsciente. Pero no todo es negativo. Sino todo lo contrario. Si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará nuestra realidad. Lipton lo ha comprobado a través de numerosos experimentos. Al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es nuestra realidad, esta cambia. Al igual que los pensamientos positivos y el efecto placebo afectan a nuestra biología, existe el efecto nocebo. Si crees que algo te hará daño, acabará por hacerte daño. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, de las dos maneras estás en lo correcto. Si eliges vivir en un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. ¿Por qué pasa esto? Por la química que generan nuestros pensamientos en el cuerpo. La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan. Y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son una necesidad biológica para una vida feliz y saludable. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus actos. Tus actos se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores. Tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi ¿Qué te pareció este video? Dejalos un comentario para compartir lo que piensas. Dale me gusta y suscríbete al canal para disfrutar más videos como este.